del señor Álvaro Santos, Milton Cardoso es el coordinador del conjunto, el señor Rafael Antoñaza, el director escénico y arreglador coral, la señora Jimena Márquez es la responsable de los textos, con la colaboración de Rafael Antoñaza, el tanito Di Lorenzo y Gastón Rusito González. El vestuario y el maquillaje de la señora Rosario Viñoli. Y permítame un saludo antes de la presentación. Un grande del carnaval está por ahí, tengo la luz larga acá y no lo veo, pero quiero que lo aplaudan todos. Manuel, Abrojo, Cadenas, anda por ahí, maestro de los maestros. Allá está, Manuel querido, maestro de los maestros. Señoras y señores, no más palabras, suenan los platos, suena el bombo, el redoblante, canta el coro de una murga, desde la unión canta aquí la nueva. Carnaval, 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 carnaval. Carnaval, en lo seco de tu brisa, surgirá de nuevo nuestro cantar. Al llegar, se escucha una antigua risa, vuelve la nueva milonga, alegre y mitonga, mística y fatal, como el resplandor del agua. El alma en un despertar, vieja academia, una morguera, a ver que vuela por la ciudad. La murga, murga, es un sentimiento que me ha enseñado a través del tiempo a andar en el viento por los tablados y aterrizar. En cada noche con un derroche, de melodías y carcajadas, teniendo lazo del escollazo hasta el arrabal. Es un tablado, un tiempo universal, la catedral de un dios en bacanal. Pines de ojos llenas de luz en la oscuridad, la concurrencia demora carnaval. Son sucradas, muchiciosas, viejas cederes de costumbres milagrosas. Porque estuve por los veranos, que se llevan un amor de entre las manos. Protagónico fantasma de febrero, oculosa sinfonía de emociones. En granaje antiguo del ritual murguero, auditorio del amor de mis amores. Es tu risa luz en la noche gris, natura en la audiencia del rito hay que me hace feliz. Carido y fatal, mágico y feroz, es el mar profundo donde la murga se zambulló. La murga mensajera del amor, novia de un antiguo trovador. La nueva, alma de loca, tradición murguera. Una tormenta, llenándote la boca, como resonga, y en mi longuera. La nueva, llegando al borde de entregar la vida entera. Que ya poquito va llenando la vereda de nueva. ¡Vamos, vamos! Mi loca, venimos cantando desde la unión. El público en la platea prepara su corazón. De barrio en barrio, me voy contigo. La vieja nueva volvió por vos. Y se abre el pecho, en diez pedazos, para entregarte su corazón. Volvió una buena fascinación. Nadie se mueva. Volvió la nueva. Debe la unión. Buenas noches, Denario Facheli, privatizador de públicos. No, pero ¿y este hombre de dónde salió? Como todo el mundo sabe, lo público no está funcionando bien. Los servicios privados son más rápidos, mejores. Eso no es así. Es un relato, es literático. El público de carnaval está funcionando mal. Aplauden en masa cosas que no son convenientes. Y por eso he venido a privatizar el público. Para llevar adelante esta tarea, escogerán a ser una persona del... ...público. ¿Señor? Qué mala liga, Heber. Justo le afanan cuando arranca carnaval. No liga nada. Es como tener una mascota o un hamster. ¡El pedo ese hombre! Señor. Y además siempre dice, volvieron las carteras a la calle. ¿Y qué le afanan? ¡Una cartera, el tipo! Van a volvérmelo la de él. Señor. ¿Quién me habla, gran hermano? Señor, acá en el escenario, por favor. Voy a nominar a Pitufo. Yo no quiero que salga, ¿no? Señor. Señor, su nombre. ¿El mío? Sí. Pablo Pópulo. Venga al escenario. Yo al escenario, ¿viste? Yo subo, vos no. ¿Hincha de...? ¿Hincha de qué? ¡Del público, señor! Señor, si las murgas están bien, el público es el que gana siempre. Ay, estamos ante un alma noble. Sí. Qué interesante. Ahí. Bienvenido al escenario, Pablo Pópulo. Querido. Hola, don Pastrana. Hola. Comencemos con el proceso de privatización de Pablo Pópulo. Se le ofrece ni más ni menos que... A ver. A cambio de que usted... Ah, no. ¿Cómo que no? No, señor. Pero si me funcionan con todos los públicos, ¿por qué no me va a funcionar con usted? Porque el público de carnaval... Es distinto. El público de carnaval es indomable. El público de carnaval es impredecible. El público de carnaval es insoportable. Son jodidos. El público de carnaval está perdido. Aplauden más los chistes que tienen que ver con sexo que los que tienen que ver con literatura. No puede ser. Lógicamente, el público ha volteado más de lo que ha leído. Y eso está bien. Basta del carnaval intelectual, señores. Más condorito, menos Benedetti. Vamos, señor. Por favor, hoy en día venís a ver las murgas con el diccionario por no entender las letras. Antes era más simple. Tenías el cuplé del niño pobre y el niño rico. Y ahora está el cuplé del niño plutócrata y el niño aporofóbico. Desde que los murguistas arrancaron a terminar ciclo básico y a usar chupines, se fue todo al carajo, señor. Yo no entiendo nada. Al final, ¿qué es el público de carnaval? ¡Qué distinto! Una platea llena de yo que sé, tiene hambre y tiene sed. Ojos enfrente a tus ojos, un universo que te viene a ver. Un gran tentaculo, fanático, el mecanismo principal. En esta fábrica, temática, llamada carnaval. Testigo de mirada oculta. Una catapulta que te impulsa a ser Módico, único, lógico, químico, melancólico. Típico, lúdico, elástico y práctico es el público. Está el público de tenis y también el de ping-pong. El de automovilismo y el de televisión. El que abre el caramelo. El que siempre tiene tos. Y el que está filmando todo en vez de ver lo que pagó. Está el público que aplaude todo junto. Y que canta junto en un recital. Es un ánime en el gusto del asunto. Y está el público de carnaval. Permiso, permiso. ¿Se puede? Ocupado. Pero no hay nadie acá. Está ocupado. Hay camperas ocupados. Pero ¿a qué hora viene la gente? Viene a ver la última murga. Está ocupado. Nosotros vemos esta y nos vamos. Ahí no se puede. Hay un tapa de frufio. Está todo ocupado. Todo reservado para la última murga. Señor, no se puede acá. Está ocupado. Está ocupado. Somos una marea de gente. Toda diferente. Mirando al mismo lugar. Muy buenas noches. Somos el público de esta fiesta tan singular. La misma murga con su espectáculo. Nos disponemos a contemplar. Pero qué murga tan excelente. Y tan horriblemente impresionante. Ay, pero qué mala. Extraordinaria. Ay, qué espantosa. Pero qué genial. Somos la parte de la fiesta. Que si no existe, no hay fiesta. Somos para lo que actuar. Y más vale que ría y me emocione. Y que reflexione. No esperamos menos con lo que cobras. Un público. Ecléptico, exigente, muy simpático. Impredecible, sí. Pero infarcial, jamás. Para mí la rompen. Para mí es jamás. El público también es carismático. Y hay público que es poeta automático. Para un poco. Está moviendo el amor. El que corea las canciones con pasión. Y el que no para de llamar al vendedor. Vendedor, 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 vendedor. La, 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 la. Permiso. Vendedor tendría smoothie de maracuyá, quinoa, frutilla y con toque de geniebre con chocolate. ¿Por qué no te vas un poquito? No tiene, querido. Para mirar a una murga hay que tener imaginación. La murga te invita a imaginar todo lo que allí no está. Si dicen este reino. Imaginas un reino. Si entran galopando. Imaginas caballos. Si ponen así las manos. Imaginas un diario. Si querés veníte en bolas. Y me imagino el vestuario. Esto es una murga. Para mí que no. Esto no es una murga. Para mí que sí. Esto es una murga. Con todas las letras. Disculpen, pero creo que todavía no son las zetas. Esta murga es una porquería. Crítica menos que revista Galería. A mí que dijo todo lo que había que decir. Porque dijo justamente lo que vos querés oír. Esta murga en los tablados es horrible. Y en el teatro se vuelve irresistible. Ya de aplaudirla me arde las manos. Y a mí me dieron ganas de ir a comer un pancho. Y soy vegetariano. La murga siempre me mira a los ojos. La murga en mi voz y le canta a la gente. No seamos boludos que todos sabemos. Que le encandilan los focos de frente. Somos una platea de gente, toda diferente, mirando al mismo lugar. Somos una platea de gente, toda diferente, mirando al mismo lugar. Muy bien, la murga. ¡Bravo, la murga! ¡Qué bien, la murga! ¡Cómo me encanta el hijo de Bananita! ¡Oh, me gusta el hijo de Bananita! ¡Odio a los hijos de! ¡Qué cosa horrible son los hijos de! Porque ya nacen siendo empleados públicos. Ha acomodado toda su vida. Y además el uruguayo es mucho de llamar a los hijos de por los diminutivos. Por ejemplo, al hijo de la calle le dicen la callito. Al hijo de Kessman dice que es muy tranquilo porque le dicen Kessmansito. Al hijo del BBC Nick le dicen de todo. Y a mí me gusta el público de carnaval y el que más me gusta, señor, porque son distintos. Es el público de parodistas. Son los únicos que te festejan la muerte de los personajes en la mitad de las parodias. Se muere Napoleón y gritan ¡Fuerza, Marcela! No, señora, no es Marcelo, es Napoleón con Mechita. Yo no voy a Martinelli y grito, bien, Delia, viene esa muerte, Delia. Solamente el público de parodistas, qué distinto. Y después de este chiste no vuelvo nunca más. Mire, será muy distinto y muy diverso el público de carnaval, pero hay algo que los reúne a todos. A todos les encanta aplaudir con ganas los palos a la derecha. ¡Ah, no! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Nacho Álvarez! ¿Sí? Y mañana en el canal ¡Fuera ruso! ¡Fuera ruso! Póbulo, usted me dice que no, pero mira, ahora arranca el salpicón. Como al público podemos pasar, ¿no? ¿Tenés pulsera? Cuando usted disponga lo puede pedir. ¡Sí, vecina! Canta la nueva milonga cuando usted disponga lo puede pedir. ¡Ahí va! Solo por respeto al público las cosas claras vamos a decir. Llamar las cosas por su nombre públicamente no está de más. Nadie te cuenta la postalina y te pergiversan la realidad. Está de vivo el informativo y por eso hay murgas en carnaval. Abran la cancha que el salpicón va a calentar la conversación para encender la noche, para dar su opinión. Asuntos públicos que están en la salvación. La noche toda se llenó de salpicón, de salpicón. Como un cigarrillo en casa, Luisito quedó apretado. Y yo la tabacalera por su capital privado. Más toncico que el tabaco, el cuqui su despifarro. Pensar que ya van tres años fumándome ese cigarro. ¿Por qué le dicen cigarro? Si como él no hay ninguno. ¡Amigo! Blanco, nocivo, sin filtro, cajetilla y puro humo. Un termo fuera macota, desprolija y arrugada. Pensando en la selección, fulera fue la jugada. La gente estaba furiosa y se generó debate. Lo típico no es el termo, lo típico es nuestro mate. Con brazos en las orejas, no me extraña que moleste. ¡Ay! Llegó picante y crítico, el salpicón de salpicón, de salpicón, de ruido. Para sacudir y que las cosas se mueran. Y si lo publicó, va a ser desmantelado. El año que viene el salpicón será privado. Los docentes no trabajan, nos dicen informativos. Esforzando los discursos del poder ejecutivo. Que viven haciendo paros y marchas a cada rato. Por eso les investigan las horas de sindicato. No dicen que son cuidados e índoles laborales. ¡Gente! Ya sabemos que se llama persecución sindical. Sin mediar palabras van desalojando las ocupaciones. Solapados planes van disimulando privatizaciones. Nadie se hace cargo, pero van creciendo las persecuciones. Una democracia que se va pagando sin explicaciones. Nadie se sorprenda si prohíben hoy... Los salpicones. Vio cómo adoctrinan al público meterse con figuras públicas. De esta manera, Póbulo, no hay derecho. Mire, Póbulo, usted sigue siendo público. Pero si yo lo ofrezco, venga. A ver. ¡Apa la la! ¡Apa la la! ¡No hay duda! Mire que yo le he ofrecido muchas cosas a la gente. ¿Quién cree que puso los celulares al alcance del público? Ah, bien. Pichón de astesiano. Muy bien. ¿Sabés qué a mí me gustan los celulares? Porque a mí mi esposa, la patrona, me dice que en el sexo soy como el celular. Ah, porque es vibrante. No, cuando entro al túnel me quedo sin señal. ¡No! ¡Carnaval! ¡Oh, Carlita! ¡Hay que volver a eso! ¡No, Póbulo, por favor! No somos parecidos. Somos distintos, señor. Somos muy distintos. Distintos. Los privados llegó y se posó a la vista a aflorar intimidades y los privados pidiendo pita. Se hizo pública la separación de Loli y la calle Pobre. Y aunque tendría que ser privado, toda la gente se entusiasmó. Ya no gustó para adivinar de qué trataba la cosa. Si la rubia de antiga que apareció, huele a morir con la canosa. Cuando se supo lo del pescado, en un segundo se unieron cables. Está clarito que el presidente se separó pa' comerse un bagre. Y hasta la selección, qué bien podía caer, caer. De su mundo privado, toda la gente quiere saber. Este boletín murguero, disco selección, tengo la posta de la celeste. Lo que pasó, el rungu rungu, el chiquichaca. Estoy como la intendenta, te hablo mandarín. Mientras el chiquichuco chaca chaca, ¿sí, señor? No sé si es verdad, pero yo elijo creer. Si hay cuarto de colores pa' repartir a la gente. Godín se va pa'l azul y Federico va al verde. Cuando juegan tateté, aunque no lo creas tú. Matías Sema del Círculo y Nicolás de la Cruz. Están lindas, ¿verdad? Bueno, gracias. Si saludan a la gente, la verdad que es divino. Coate grita, señor, y Matías vecina. Muy amable. Gracias, pocos, doctorero. Es de linda, ¿verdad? Porque vecino es especial, ¿entendés? A todos los mexicanos, además de disparates. Araujo le dice pana. Y Sebastián, coate. Ese me gustó. Ahora tengo uno para pensar, para usar los pulmones. Para usar los pulmones, mirá. Si en un cantero de tierra hay un cartel que dice no. Y otro que dice ni. Elistri Cávano. Y Edison Cávano. Estamos. Perdón. A todos les pica una oreja y se rascan esta porque molesta. Y George se hace raca esta. Los privados llenó. Que se salve quién puede. Porque todo el mundo sabe que lo privado está en las redes. Con el tema de las redes no entiendo nada. No entiende nada. Tengo caliente como aceituna. Como aceituna en una empanada. Yo me confundo Facebook con Google y siempre quedo en ridículo. ¿Qué hiciste, carretta? Ayer nomás publiqué en mi muro, picazón en los testículos. Hoy hacen marcha los profesores y en mis planes estaba ahí. Pero al final solo haré un posteo. Está frío para salir. Publicar, 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 es la forma de luchar. Por un presupuesto justo pagaré publicidad. Editar, reportear, toda nuestra intimidad. Casi, casi vivo siendo lo que vos querés mirar. Porque vivimos privados de nuestra privacidad. Estamos en otra época, señor. Ahora hay que ayornarse. Los chiquilines, los niños, las niñas vienen 2.0. El otro día encontré a mi nieta de 4 años en la computadora vendiendo su chupete por Mercado Libre. Vendo chupete. Estamos en buen estado. No tiene mordida y nunca fue mojado en vino. Y lo vendió, usted puede ver. Ahora me quedé pensando en el DT, Alonso. Es muy parecido a la calle Pou. Los dos son facheros. Los dos cortaron un proceso prometiendo cambio y los dos nos cagaron. Uno tiene a Heber y otro tiene a Gobín. Que se le escapan todos por la línea. Cuando se mandan cagadas, ninguno da declaraciones. Y solamente dicen, elijan creer, elijan creer. Señor, ¿sabes que ahora le di utilidad a la familia? Oye, ¿para qué tengo una familia? Para subir la foto en Instagram. Consigo canje, toda la gente me pone me gusta, me pone comentarios. Y mientras más comentarios tengan, la familia más interesante se vuelve su vida. ¿No ve que nos estamos pareciendo? Usted es privado y yo soy público y somos distintos. Pero vamos a hablar un poco. Somos distintos. Instinto somos. Los públicos y los privados se juntaron a charlar. Los públicos apoyó un mate en la mesa de un Starbucks. Lo público estaba sucio, desgastado y descuidado. Y lo privado impecable, bañadito y perfumado. Al pobre desaliñado Starbucks le dijo adiós. ¡Adiós! La casa se reservaba el derecho de admisión. ¡Qué loca que son las cosas por afuera lo que ves. Seguro que por adentro la cosa se ve al revés. Generoso lo privado lo invitó con un macombo. Lo público, siendo gratis, le dijo... ¡Poneme todo! Y vamos a esos cargos sintiendo que lo mantiene. Lo público dijo... ¡Flaco, paga más! ¡El que más tiene! Lo privado dice que... ¡Nada, nada! ...funciona como lo de él. Lo público gentilmente le dio una vuelta por el macier. Lo privado invitó a lo público, a la católica a conocer... ¡La facu de los patrones, flor de cuota a fin de mes! Lo público preguntaba... ¡Ingenuo! Y para saber... Si son los mismos docentes que lo que cobra usted. Lo privado sofocado... ¡Grito! Sin ningún decoro... ¡Te cobramos los diplomas que te hacen un mayor oro! Lo público se acordaba de unos acuerdos con la UDELA... ¡Que por podiarse con los privados se hacen ahora en otro lugar! Lo público le hizo historia de referéndus y plebiscitos... ¡Que en defensa de lo público promovió la comunidad! Lo privado calculaba lo que ganaba con las AFAPS. Lo público ya cayó la estaba enojado como ninguno... ¡Y entonces pensando en los señalos claritos del Planes 1! ¡Que dijo cosas de este gobierno! ¡Que en una época de malaria! ¡Que hacen rebajas en los aportes! ¡Si tenés más de dos mil hectáreas! Lo privado le decía... ¡Que andaba medio apurado! ¡Que rajaba! ¡A una reunión que tenía en otro lado! Y antes de retirarse le ofreció cambiar de telefonía... ¡Por una cuota más baja! ¡Todos los servicios que le ofrecían! Lo público preguntaba si ese dinero se invertía en él... Lo privado dijo que no... ¡Y lo público dijo que no... ¡Me quedó en la fe! ¡Pío, en carnaval no hay respeto ninguno ni por lo privado, ni por las figuras públicas, ni por nada! ¿Sabes qué, señor? Ahora que estoy acá me hubiese gustado ser figura pública. Es más, viendo a todos los muchachos me hubiese gustado ser cupletero. ¡Opa! Ya estoy viejo, ya no tengo fuerza. ¡No! ¿Cómo viejo? Siempre se está a tiempo. ¿Tiene algún personaje que le gustaría ser? ¿Personaje así, que me salga? ¡Ay! No sé si la gente lo tiene, pero... ¡No, dígalo, a ver! La calle Pou. ¡No! Ruso, hace tres años que venís robando la plata con uno mismo, ¿no? Y él también hace tres años que está robando y nadie dice nada, ¿eh? ¡Bueno, bueno, bueno! ¿No tiene otro personaje? ¡Tengo otro que reúne a toda la familia! ¡A lo de la izquierda, a lo de la derecha, a los anarquistas! Es más, me la voy a jugar, ¿eh? Me la voy a jugar. Va a ser el próximo presidente de este país. ¡Por su carisma! ¡Por su llegada a la gente! ¡Lo digo! ¡Bien! ¡Pablo Mieres! Bueno, allá se cambiaron. ¡Pablito nomás! ¡Pablito es peludo! Vamos a cumplirle un sueño a Pablo Pópulo, porque acá cualquiera hay figura pública. ¡Lorete! Abogado, sociólogo y profesor, para que toda la gente se entere. Si le digo adivinen. Si le digo adivinen de quién hablo yo, nadie piensa que es Pablo Mieres. ¡Ja, ja, ja, ja! Esperado que queda atacado en toda la foto de la coalición. Va llegando esta noche al tablado, si no se confunde o decide que no, Pablo Mieres no sabe pa' dónde agarrar. Si la cosa se trata de bandos, si la morga de pronto se divide en dos, Pablo Mieres se queda llorando. Personaje tenemos pa' romper la nai, Pablo Mieres llegó al carnaval. ¡Bum! Hay gente, no conocía, Yupi, aquí llegó la triple P, Pablo, Pablo, Pablo. No, si se van a reír, yo me voy, a mí no me... Ustedes saben que yo no soy mucho... Disculpenme, lo que pasa es que me escucho y me duermo. Ustedes saben que yo no soy mucho de la gente, a mí la gente no me sigue. Es más, a veces me siento tan solo que me subo al auto, me pongo el cinturón para sentir que alguien me está abrazando. En las últimas elecciones, en las últimas ele... Estoy haciendo muchos tiktok y me queda el tiktik. En las últimas elecciones, cuando me enteré que tenía tres votos, me separé de mi esposa. Empecé a contar, mi esposa, yo, esta tiene un amante, me está cagando. Vieron que sirvo para carnaval, si cada vez que hablo la gente se caga de risa. Vine este año al carnaval, a ver si no me estanco. Está tomando poco sol, está cada vez más blanco. Emocionado vine hoy a hacer este tablado. Y si lo aplauden van a ver, se pone colorado. No sé si reír o llorar, si subir o bajar, si seguir o cortarla. No sé si callar o decir, o si entrar o salir, si subir o bajar. No soy ni de todo, pelado de todo, de un lado, de todo, del otro. Solo sé que yo no sé nada, pero sé que siempre me va como el orto. Pablo Miguel se pasea, de un sector a otro sector. Camaleón que calladito va cambiando de color. ¿Por qué se meten conmigo y no se meten con otra persona? Qué bueno, nos dióleta todo el año. ¿Qué quiere que nos metamos con Robert Silva? Robert Silva, que con la reforma educativa va a pasar lo mismo que con la selección. Por no escuchar al maestro, van a marchar todos los pibes. Y este chiste no lo puedo repetir en la segunda, porque a Robo no le gusta que se repita, señor. ¿Pero qué quiere que nos metamos con Bianchi, como hace todo el mundo? Con Graciela Bianchi, ahora que vamos a portar lengua vacuna a Japón, aprovechemos y exportemos la de ella. Pero no es vacuna. Pero bastante bovina, señor. Señoras y señores, por favor, atención. Atención, el Partido Independiente está cumpliendo 20 años y organicé una fiesta para las únicas dos personas que me votaron. ¡Bueno, ahora sí todo el mundo con las palmas! ¡Chá, chá, chá, chá! ¡Pablo, ponete pillo, loco! ¡Un, dos, tres, dale! ¡Veinte años después voy a festejar en algo el hogar! ¡Pa' la gente que es! ¡Sí! ¡Reserva nomás un salón comunal! ¡Sí! ¡Al que quiera venir, voy a celebrar un brindisaré! ¡Miere va a festejar, chocando nomás la copa con él! ¡Empleado del mes del herrerismo! ¡No es así, no soy un empleado del mes del herrerismo! ¡No es así! Veinte años después, mejor salir a atacar. Veinte años después, está más o menos así. ¿Está cambiado? Los cagué. ¿No soy igualito al presidente? No, no, no. ¿Dónde está Loli? ¿Dónde está Loli? Imagínense, yo siendo el presidente de la República, estando en la Torre Ejecutiva, me llaman y digo, hola, sí, acá habla el presidente. ¿Qué cómo? ¿Que le haga algo para que se dé cuenta que soy el presidente? Claro. Pero es una llamada, Pablo, ¿no lo ve? ¿Y qué le digo? Que sí, Pablo. Que sí, Pablo. No, boludo. No, boludo. ¿Cómo hago para tapar toda esta cagada? ¿A cómo? ¿Que ahora se dio cuenta que soy el presidente? Cuando dije, ¿cómo hago para tapar toda esta cagada? Sí, señora, soy yo. Escúcheme, le tengo que cortar porque tengo una reunión con Pablo Mieres. ¿Quién es, Pablo Mieres? ¡Vos, Pablo! ¡Vos, Pablo! ¡Ahí soy yo! ¡La cagué! Como una araña de patas largas agazapadas Que no molesta pero tampoco sirve para nada Apareció porque le gusta vivir jodiendo Pero dijimos, ¡huelga! ¡Huelga no! ¡Sacame la huelga! ¡Y salió corriendo! Venga, Pablo, venga, 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 venga ahí ¿Le gustó ser cupletero? ¿Cómo? No me va a gustar, señor Quiero contarle que tuvo muy buenas repercusiones en todos los medios Y es más, lo quieren contratar para conducir un programa de televisión ¿Un programa? ¿A mí? ¿En serio? ¡Ay, ojalá que no sea en el 4, que pagan poco! ¿De qué le gustaría hablar? Venga, venga, ¿de qué le gustaría hablar? A mí me gustaría hablar de qué, señor ¿De carnaval? Que el carnaval es la fiesta más linda Mirá toda la gente que hay con clásico, con todo No va a poder hablar de carnaval Pero va a tener que decir que el carnaval de antes era hermoso Y el de ahora está totalmente politizado Que las murgas tienen un discurso que le meten a la cabeza a la gente Que la gente repite y repite como si fuera un eco Sin pensar... No, 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 para Para un poco, no Yo no pienso eso Yo no siento eso Pero si no lo dice, pierde todo, populó Pierdo todo, señor Pierdo todo ¿Usted qué se piensa, señor? Que el público de carnaval Lo adoctrinase así nomás Que el público de carnaval se come cualquier cosa No, señor El público de carnaval come lo que quiere ¿Sabe qué? Váyase No quiero nada suso Nunca voy a tranzar mi pasión y mi ideología Acá estoy En el lugar más lindo del mundo En una platea de carnaval Con la verdadera figura que es la gente El público Que hace un esfuerzo enorme para ver a su conjunto Que se traga los discursos de todo un año Para escuchar el coro de una murga Que diga lo que realmente piensa Señores Yo Y toda esta gente Siempre Vamos a ser público Siempre público, señores Siempre público La murga es gente La gente es Murga La gente quiere decir Hay que decir La gente quiere saber La gente necesita Murga Necesita arte Necesita masa La gente necesita encuentro Y es muy poderosa Si se junta y canta La gente tiene bacanales Necesita tiempo, diversión, verdades La gente no se come Nada No se come El cuento no le cuenta bien Corazón bajo la luna La más linda Que genera un vaivén Toda la gente que hay Sabe bien Quien es quien La gente La gente La gente no se come Ninguna La gente La gente canta Bajo la luna La gente Se escucha De la tribuna La gente no come Vidrio No come Delirio No come Mentira La gente precisa Verdades Precisa Miradas La gente Se mueve La gente No aplaude Bobada No queda Sentado y come Lo que puede Comimos bastante La gente Sabe precisamente Si un gobernante No es gente ¡Saltarle! La gente Se siente sola Si el que está arriba Le da la espalda ¡Danos una, loco! La gente Si quienes se oponen Se tiran piedras Pensando en campaña La gente Protagonista De una historia Muy extraña Donde la protagonista No tiene opinión Ni de ese escudo ¡Que se escuche No entra! La gente La gente La gente No se come Ninguna La gente La gente Canta bajo la luna La gente Se escucha Desde la tribuna Se apaga el coro De una murga Para que se escuche La voz de un pueblo ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! Más fuerte A ponerte A ponerte de pie Que en nuestro momento A ponerte de alto Vamos Que se escuche 45 noches Diciendo Amando Hablando Vamos la verdad ¡Viva la gente! La gente Si será Si será Si será grande el carnaval Que lo parió Buenas noches Salud Mirarse en otros ojos Al cantar Saber que compartimos Pena La lágrima Es la risa Que vendrá De nuevo Cuando brillen Las estrellas Soy público De un público Que mira Soy cómplice Y pariente De sus manos Hermano Que comparte Las historias Que escribe Cada murga En su verano Me toca agradecer Me toca agradecer En esta noche Razón De las historias Que forjamos Las historias Que forjamos Poemio crítico Ni mi ronguero Pedazo De mi pueblo Soberano Sin vos No habrá Canción Ni despedida Amigo Amigo Que me abraza Y me resona En vos Se multiplica Y se prolonga La vida En este viento De mi ronda El corazón Regresa a veces A un patio bullicioso Donde los recuerdos Juegan a la mancha En el rincón Más público De la memoria Alguien Desata una moña En la fila De la esperanza Alguien Espera una mirada A la salida Alguien Firma una túnica Antes de la despedida Un sol al sol Un sol al sol Del salón De la nostalgia Origen De un amor Viejo patio Donde solo fue Viento y corazón Traficante de ilusión Y figurita Como nauta de escalón Rey de algún rincón Rey de algún rincón Hoy Vuelve un recuerdo manso En hojas de garbanzo Y en un colar del tiempo Pedacito de lo que fui Las horas no pasaban Mientras mi mundo Se transforma Y yo mirando Por la ventana Te vi Me vi Ver Ver El pabellón Aonde ando El himno Emocionando Como si lo escuchara Siempre por primera vez Universo eterno De chiquilines Amontonados Pegando sueños En un papel De la sed Pública Se cuela La mil veredas Lo que Donde lo que somos Comienza a ser Luna de la infancia El fajor de nieve Siempre que el momento Vuelva Vuelve 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 Revolución Vuelve 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 Que resistí Con un escudo Y un braillón De hecho Vuelve Que tu recuerdo Es el perfume De mi flor Te soy sincero Siempre quise Ser mejor Y siempre siento Que me vuelvo A enamorar Hoy mi corazón no se cansa de buscarte No se cansa hoy mi corazón Te agradece una vez más Por todo lo que pasó Campana y el pericón La risa y la libertad Recreo de la ciudad O al retazo de cielo De un blanco río de plata Pecho pintado de azul Corro detrás de esa luz Al territorio donde Los ojos miran igual Quedan las sonrisas en la esquina La parada está vacía Y tu voz que me resuena En cada momento, en cada día Sueño por regresar Volverás, volveré Paldosa de escuela, bendito tablero Sonríe mi madre desde la vereda Los brazos abiertos y todo su amor Traen los recuerdos, aroma de otoño Batando de otoño a mi corazón Mire de paloma blanca Va cruzando la ciudad Como nube de verano Mis ojos la ven pasar Seré dueño de mis sueños Seré dueño de mis sueños Voy buscando Sigo andando De nuevo el disfraz Otro carnaval Al final me espera Vuelvo a despertar Y al mirar atrás Siempre primavera Siempre primavera La nueva milonga La nueva Que nostalgia se vivió Dicen pizarrones Que una murga volvió Desde la unión Es pública La libertad Y otra vez En carnaval Vuelve a cantar Andar, andar, andar Cruzando noches Borriones por la ciudad Cantar, cantar, cantar Enamorado de un archivo carnaval Se va, se va, se va La vieja morga Que promete regresar Suena algún rumbo Suena algún rumbo En la cantera Y la verdad Se escucha no sonar Una batería Que resuelva Se va, se va La nueva milonga Prometiendo retornar Adiós, barriada Te doy la vida En esta retirada Toda mi alma Queda en la mirada Que haciendo palma Me acompaña Tantirá Partir cantando Y agradeciendo Que la gentileza Es el creyente De nuestra promesa Que retornas a los Salud y carnaval Canción final Voy a volver Voy a volver La nueva milonga Por Colado Se ha cambiado En la 92.5 F Es Colado Se ha cambiado En el verdadero De carnaval La del Tito Pastrana Y se va el bis La bajada La hinchada Adiós, barriada Te doy la vida Y está retirada Toda mi alma Queda en la mirada Y haciendo palma Me acompaña Hasta el final Partir cantando Y agradeciendo Que la gentileza De ser creyente De nuestra promesa Que retornas a los Salud y carnaval Comienza a saler rápidamente La nueva milonga Ya con el último minuto Con el último aliento Del reloj Rafa Antoñaza Lidera justamente El coro Y dirige para esta batea Que desfila Que baja Desde la platea Del teatro de verano Recordando A Rómulo Pirri El viejo Tito Pastrana La Murga de la Unión Por eso La hinchada Que agita Las canas Al viento Alguna cadena De oro En el César Pintos Agitando Y alentando Marquitos Gómez Hasta las lágrimas Con un exultante Rusito González En una noche Donde se sintió El regreso De la Murga de la Unión A pleno Aquí en lo de Ramón Disfrutando El verdadero carnaval En la 92.5 Femen colados Al camión Los murguitas Cansados Así se les ve Porque han dejado Todo en estos 45 minutos Rápidamente Voy con él Con Nicolás Laza Que en este caso Como siempre Con Macromercado Que cuanto más compras Mero pagás Porque en Macromercado Todo el año El negocio Nicolás Laza Esto corre por mi cuenta Pero es la primera Murga que pasa Que impacta en la gente Más allá de la hinchada Y al resto O por el contagio De la musicalidad Del estilo Y del coro Exactamente Si a ver Viene a confirmar Lo que ya había presentado En la prueba de admisión Venimos Es una de las dos Murga Que en definitiva Quedó en el primer puesto De la prueba de admisión Y confirma Que tiene elementos Para dar pelea En esta temporada A mi me da la sensación Que es un muy buen espectáculo Que tiene cosas muy interesantes Que tiene una propuesta Que termina estructurando El espectáculo Que ya la conocemos Hay algunos pasajes Con olor a 2017 Después quiero conversar Con él Sobre eso Avanzada la noche Tiene unos 15 minutos Yo diría Que el minuto Capaz Que arranca Un minuto 20 25 Que la hunden Y que creo que ahí Tiene muchísimo Para crecer Porque tiene materiales Un muy buen espectáculo Que va a dar pelea En esta temporada Así está Las primeras impresiones Bajada La del Tito Pastrana Hoy liberada Por Álvaro Santos Dentro de lo que es Este carnaval 2023 Pasó La nueva milonga Rápidamente Voy con ella Con Ana Laura De Brito La mano de Lini Compañía Encerro Largo Al Mil Todos los productos De Doble Calla Muy deserrantes Para mantener Tu majota Coqueta Coqueta Ana Laura De Brito La nueva milonga Y la nueva milonga Es una tromba Musicalmente hablando Y coralmente hablando Una murga Que además Mistura muy bien Esa cosa de Murga Unión Con ese rock Que le imprime Por ahí A Rafael Antoneza Y que le permite A través de esos Cambios rítmicos Climatizar Como le gusta Decir a Gustavo Muy bien Su trabajo Tiene Sí Es Unos pequeños Pedacitos Allí sobre El medio De la murga Que hacen Que caiga Un poquito En materia De efectividad Creo que la murga Escénicamente Rinde muy bien Y que defiende Muy bien Su espectáculo Tiene allí Un pequeño pedacito Que de repente Hace que decaiga Un poquito Pero que logran Volver a levantarlo Con ese cierre Si me tengo que quedar Con algo De la murga Es con lo que Canta el coro Y además Con lo que la murga Da musicalmente Porto Seguro Sí Es la forma De querer Más rápida Más fácil Porto Seguro Vos justamente Con Eduardo Rigó Con Rigocito Con la pluma dorada ¿Qué dice De este pasaje De la murga Murga De la del Tito Pastrana? Una aplanadora Lo aplanó Un coro Que reventó El teatro Rítmicamente Impresionante Realmente Fenomenal Lo que cantó La murga Colorido Hay también Una mixtura Realmente Buenísima Con respecto A lo que A lo musical Hay un montón De juegos Hay momentos Realmente Tiene la murga Tiene momentos Realmente Este Muy Pero muy 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 buenos En donde El público Se prende De una manera Desde lo rítmico Desde lo que dice Es muy interesante Me parece Que una de las cosas También a aplaudir Es un espectáculo Que En ningún momento Se aparta De ese juego De lo público Y lo privado Se lleva muy bien Y Tiene una despedida Que es una Realmente Una hermosura A esas A esas escuelas Públicas Y rítmicamente Me parece Que la bajada Es Es bárbara Realmente Muy buena pasada De De la del Tito Que seguramente En alguna nube Debe estar muy contento Y muy satisfecho Vino Vino Tres Palmas Con el verdadero Moscatel Tinto Rosado Y el dulce Espectacular Que le gusta tanto A Jorge Roque Daniel Y Mael Si me siguen Como diciendo Natalia Gadea ¿Qué dice la del Murga El Tito? Bueno la verdad A mi me encantó La Murga Una Murga Con mucho colorido Con un coro Muy fuerte Cantando bien Con un montón De solistas Con arreglos Corales Importantísimos Con Dúos Tríos Con muchos Solistas Una Murga Con una puesta En escena Interesantísima Una linda Despedida Una Murga Con Con una sonoridad De Murga Murga Con dos sobreprimos Históricos Como Marquito Gómez Y Julio Pérez Para mi Una noche bárbara De esta Murga Que sin duda En el trajinar De carnaval Van a cortar Determinadas partes Donde tiene Ciertos bajones En lo textual Y nos vamos a encontrar Con una segunda ronda Donde la va a poner Mucho más en pelea En lo que busca En el entrar En la liguilla En su primer paso Así pasó Las primeras impresiones De la bajada De la del Tito De la del Murga Murga La de los colores La más candombera Que en definitiva Hizo tremenda Pasada Tremenda Primera vuelta Aquí en lo de Ramón Dejando puntos altos Como nos fue Lo de Rullito González Una vez más Dominando la escena Manejando Los tiempos Y también a la gente Pero bueno Todo esto más adelante Será momento Que la madrugada Estaremos desandando La jornada de hoy Porque a la vuelta De la pausa Se prepara Aristófanes Para cerrar Esta primera etapa Del concurso oficial Que la vivís La disfrutás Por colados El camión El A92.5 Fue Me la tiene La pausa A la vuelta De más De colados El camión De más De más De más De más De más